¿Qué es su nombre y en qué barrio vive? Ana Fátima Aguilera, de barrio Azoparro. Bien. ¿Qué opinas sobre el ahorro del 30% hoy miércoles y en farmacias? Es muy bueno. Es una ayuda muy grande para toda la gente, para tomar lo que... Ya hablamos poco. Y bueno, para todos también, ¿no? En realidad. Me parece muy bien. ¿Qué compró hoy? Hoy compré pañales, leche, jabón y bueno, voy a comprar durante el día también. Hay que aprovechar más tarde. ¿Y el otro miércoles si se puede la misma? El otro miércoles sí se puede. Sí se puede. Bien. ¿Qué le dicen? Muy bien eso. Muy bien. ¿Qué le dicen a los responsables que están implementando esta medicina? Muy bueno. Es una ayuda muy grande para la economía de todos los niños. Patricia, soy de acá del centro. Bien. ¿Por qué no nos comentas de cómo aprovechas esta nueva edición de los miércoles de ahorro? Tenía una lista de compras. Fui a verificar en los supermercados y compré en cada uno lo que me convenía para hacer el ahorro. ¿Ya hiciste esto en otros meses o es la primera vez? Sí. No, ya lo vengo haciendo desde la primera vez en mayo y ahora hasta ahora sí. ¿Un sistema que para vos sirve? Para mí sí. ¿Y tiene que continuar? Ojalá que sí. A mí me sirve mucho. Gracias.